Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, son tantas las peleas buenas de este fin de semana que vamos a comenzar ya haciendo un análisis de algunas de ellas. Hoy, ahora te quiero hablar de una que me intriga muchísimo y estoy seguro que a ti también. La pelea de título mundial en las 135 libras entre Pearl Jam y a Jermaine Sterling, no Mercy, contra The Fung Master. Una pelea que si vimos las apuestas, veremos que está muy, pero muy cerrada. Mínimamente a favor de Pearl Jam. Mínimamente. Esto se ve muy poco. Es casi, 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 casi que parejo. ¿Por qué? Porque los apostadores ven el valor de ambos guerreros y ven las fuerzas y las debilidades de ambos y cuando mezclan todos estos factores se dan cuenta que es muy, muy impredecible lo que puede suceder en este combate entre un boxeador consumado, consumado de los mejores boxeadores que hay en la UFC como Pearl Jam y un hombre que domina el jiu-jitsu y la lucha como Ajo Sterling. Una batalla que, de mantenerse arriba, tiene mucho chance para el ruso, pero que si va al suelo tiene más oportunidad para Ajo Sterling. Vamos a hablar un poquito de Pearl Jam. Pearl Jam está invicto en la UFC. Su última derrota fue contra Magoves Magomedov y después, esa derrota, él la vengó en una revancha. Este es un hombre que, como bien demostró en su pelea contra José Aldo y para aquellos que dicen que José Aldo ya es un viejo gastado, recuerden lo que pasa después en la siguiente pelea de José Aldo con Tachito Vera. Un José Aldo que dio batalla a Pearl Jam, pero que en los rounds finales se vio superado por el ruso, por la presión. Pearl Jam es un hombre que suele controlar el ritmo, suele llevar el pace de la acción hasta lograr lo que él quiere. Es un hombre que combina perfectamente, que tiene un footwork espectacular, es un hombre que tiene un timing, sabe cuándo desembarcar los golpes y sabe encontrar la grieta en el rival. Estamos hablando de un Pearl Jam que tira 6.35 golpes significativos por minutos. Ustedes entienden esto, ustedes entienden lo que es tirar casi 7 golpes significativos, significant strikes por minuto. Esto nos da la medida de lo que es el volumen de golpes que tiene Pearl Jam, de la presión que suele desencadenar Pearl Jam con sus puños. un hombre que puede vencer en la distancia y puede vencer en el clinch porque si al llamar Sterling viene al clinch, cuidado con los ganchos de Sterling. Cuidado porque Sterling que diga Pearl Jam tiene un poder tremendo. Siete de las victorias de Pearl Jam han sido por knockout y es un hombre que suele cansarte para Aljamain Sterling lo importante es ganar pronto, ganar temprano, llevar al suelo a Pearl Jam y allí buscar una sumisión. Ocho de las victorias de Aljamain Sterling han sido por esta vía, pero no es fácil. La defensa de takedown que tiene Pearl Jam es de un 88%. No es fácil llevar al ruso al suelo, es muy fuerte. ¿Qué es lo que puede hacer Aljamain Sterling que tira también más de cuatro golpes significativos por minuto que es una buena cifra? Utilizar la estatura que tiene y sobre todo utilizar las cuatro pulgadas de alcance. Aljamain Sterling tiene que boxear en lo posible y buscar algún opening para llevar al suelo a Pearl Jam. Pero yo creo que si se mantiene en el pie el ruso lleva las de ganar. La victoria de Aljamain Sterling sobre Corey Sanger nos demuestra lo buen guerrero que es. Corey Sanger es de lo mejor que hay en la división y Aljamain Sterling le ganó relativamente fácil a Corey Sanger. La pelea de Pearl Jam contra José Aldo nos dice también lo buen guerrero que es el ruso. Esta es una división que de pronto parecía huérfana con el retiro de Henry Sejudo. Una división que hoy promete muchísimo pero muchísimo con muchos guerreros que están tocando la puerta. ¿Cuánto y cuán lejos llegará el reinado de Pearl Jam? Mucho va a depender de lo que haga Aljamain Sterling. Aljamain Sterling luce como un guerrero formidable. El mejor oponente que ha enfrentado sin duda Pearl Jam y un hombre que le va a traer mucho problema porque más allá de lo bueno que es en el wrestling y el grappling también es bueno con el striking pero Aljamain Sterling a veces se desespera un poco cuando está boxeando y en este desespero suele dejar a veces el cuerpo descubierto si él no toma medidas defensivas lo puede pagar bien caro ante un hombre que golpea con mucha precisión 50% de todos los golpes que salen de las manos de Pearl Jam hacen impacto y la defensa de Pearl Jam absorbe 3.82 golpes por minuto nos dice que es muy buena que es una defensa en lo que es el boxeo superior a la de Aljamain Sterling así que la mesa está servida esta pelea trae tantos y tantos enigmas tantas elucubraciones con los choques de estilos entre el hombre que es muy bueno en el grappling y el hombre que es muy bueno en el boxeo esta es una batalla que la hemos visto tantas veces en la UFC y en las artes marciales mixtas a veces gana uno a veces gana el otro mi predicción y como siempre digo puedo equivocarme por la calle del medio mi predicción es que va a ganar Pearl Jam por knockout el poder de Russo no es para jugar ni para tomar a la ligera el poder de Russo es real puede ser que Aljamain Sterling lo someta y veremos el nacimiento de una estrella pero hoy en este momento me voy con el campeón y tú dime qué crees que va a pasar quién gana entre Pearl Jam y Aljamain Sterling en esta tremenda pelea cuestelar de la cartelera donde Israel Adesanya intentará competirse en campeón Sham Sham ante Jan Blackowish ya después vendemos con más análisis de esa pelea con análisis de Amanda Nunes y Megan Anderson y mucho más de esta media cartelera Pay Per View este sábado gracias por estar conmigo gracias por acompañarme y gracias por seguirme en tu casita de YouTube cerebro en los deportes donde está lo más grande con lo más grande bendiciones gracias por ver el video gracias por ver el video